El Cantón de Pérez Celedón tiene 12 distritos y estos estarán representados durante el desfile del Festival Luces del Valle. En este 2018 se celebran ya 15 años de realizarse la actividad y en esta oportunidad se tendrá una pequeña representación de cada uno de los distritos. Para ello se realizan reuniones con todos los síndicos. Para la representación de cada uno de los distritos en el desfile, principalmente el 8 de diciembre, desde la semana pasada los compañeros de la comisión han estado visitando junto con el síndico el lugar, la cabecera de distrito, cada síndico, para hablar con los miembros de las asociaciones de desarrollo para que den el apoyo. Hemos tenido muy buena anuencia, pero yo creo que vamos muy bien, todos están anuentes y se va a llevar, aunque sea una representación muy pequeña, pero los 12 distritos van a estar presentes el día del desfile. Los síndicos, tanto propietarios como suplentes, estarán presentes junto con la manta y la representación. Se pedía, digamos, algún pasacalles o carroza, por la situación y todo, la mayoría va a llevar pasacalles, pero es algo muy pequeñito, más que todo por la duración del desfile, ¿verdad?, que no podemos hacerlo tan largo, pero va a ser la representación de una lona con el síndico, el síndico suplente, el síndico propietario, y también un pequeño grupito, ya sea de pasacalles o de una carroza también, pero pequeño. No se van a llevar bandas, eso sí, ni bandas, grupos musicales, sino va a ser una pequeña, digamos, participación, digamos, una representación de cada uno de los distritos. ¿Esta representación va a ser previo al arranque del desfile o va a ser dentro del desfile? No, va a ser dentro del desfile. De hecho, arranca la municipalidad, abre la municipalidad con su carroza y detrás va a ir cada uno de los distritos. La seguridad es otro aspecto que tienen muy pendiente. Queremos también que ese día del desfile vaya a haber más participación, ¿verdad?, de todas las personas que vienen. Decirles que la seguridad es algo también que hemos estado llevando a cabo, digamos, con mucho cuidado. Nos hemos reunido ya varias veces con los cuerpos de seguridad. En cuanto a permisos también, para cada una de las actividades los llevamos, pues yo creo que con el orden que se necesita, ¿verdad?, y lo que se espera y que es también algo que la gente pide que esas actividades haya, ¿verdad?, que sea más que todo la seguridad. Estamos hablando tránsito, estamos hablando policía, fuerza pública, Cruz Roja, todo tipo, digamos, de estos miembros de seguridad son con los que hemos estado nosotros mano a mano en cada una de las reuniones. El Festival Luces del Valle inicia el 30 de noviembre con la iluminación del árbol de Navidad en el Parque de San Isidro del General.